Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Marita Abrán y mi expertise tiene que ver con todo lo que es el desarrollo profesional, el desarrollo individual, con este modelo de gestión de la eficacia y de productividad sin estrés, que me gusta compartir con ustedes desde una perspectiva un poco diferente, quizás un poco más trabajando desde adentro hacia afuera, y no tanto la normal gestión del tiempo, que habitualmente es o está centrada en el aspecto de la agenda o el aspecto de las herramientas externas, y mucho menos desde el punto del desarrollo personal, individual y de la proyección personal. La primera pregunta que es importante hacerse desde la perspectiva de la productividad es ¿qué es el tiempo? Muchos de nosotros cuando contestamos esta pregunta hacemos referencia al tiempo como una unidad de medida, hacemos referencia al tiempo como una dimensión en la cual nos movemos, pero la realidad y él es el esquema donde nosotros nos queremos mover, desde donde nosotros nos queremos potenciar, es que el tiempo es la materia prima de que la vida está hecha. ¿Qué tal esta definición? Se la adjudican a Churchill, pero en realidad a mí me motiva y me emociona pensar que el tiempo es una materia prima y que cuando yo pierdo tiempo, lo que estoy perdiendo no es el tiempo, algo externo a mí, sino que en realidad estoy perdiendo mi vida. Si mi tiempo es mi vida, entonces yo debo buscar que mi tiempo sea aprovechado al máximo, que mi tiempo tenga una proyección realmente importante a la hora de poder avanzar y de poder crecer y de poder desarrollarme desde otra dimensión. Así entonces nos damos cuenta que si bien en la mayoría de los sistemas de gestión del tiempo el reloj es casi el protagonista indisoluble y entonces siempre consideramos que el problema de la gestión del tiempo tiene que ver con el reloj fundamentalmente, yo estoy convencida que el tiempo no es un problema de reloj, sino que es netamente un problema de brújula. ¿Qué quiero decir con esto? Que no me importa tanto cómo ordeno el tiempo, sino hacia dónde quiero ir. ¿Estoy aprovechando esta hora? Y esta hora la voy a estar aprovechando o no, según si está orientada hacia mi norte, hacia mi objetivo, hacia donde yo quiero ir, o si estoy haciendo una tarea que en sí misma es útil, pero que en realidad no me lleva o no me proyecta hacia ninguna parte. Desde esta perspectiva nos damos cuenta que nosotros, como personas, como seres humanos, nos movemos en tres dimensiones. Nos movemos en una dimensión cotidiana. Nosotros, todo lo que hacemos se proyecta en nuestro contexto. Todo lo que hacemos se proyecta en esa dimensión diaria y cotidiana donde nosotros nos movemos. Cuando hablamos de que el tiempo se proyecta en la dimensión cotidiana, nos estamos refiriendo al ámbito del hacer. En lo cotidiano, en este momento, yo estoy haciendo un webinar, estoy hablando, estoy saliendo adelante. Si quisiera, por ejemplo, tomar un café, en la dimensión cotidiana, yo y ustedes entendemos todos perfectamente qué significa tomarnos un café. Significa a lo mejor ir, buscar una taza, ver si lo voy a hacer instantáneo, si lo voy a hacer de otra manera, poner el café en la taza, ponerle el agua. Todo esto significa voy a tomar un café. Ahora, si salgo de la dimensión cotidiana, me doy cuenta que todo lo que yo hago en mi entorno y en mi contexto está también traducido en una segunda dimensión que le voy a llamar la dimensión técnica. ¿Qué es esto de la dimensión técnica? Por ejemplo, para poder hacer este webinar, previamente hicimos un estudio, analizamos diferentes plataformas, vimos cómo se utiliza la plataforma, aprendimos a cargar un contenido. Hay toda una dimensión técnica que en algún momento tuve que hacer y que me permite después en lo cotidiano trabajar con mayor eficacia. ¿Se entiende? Entonces hay una dimensión cotidiana, pero por encima de esta dimensión cotidiana está esta dimensión técnica. Y en el tercer nivel, en la tercera dimensión, está la dimensión filosófica. O sea, antes de ver en qué plataforma lo vamos a hacer desde lo técnico, antes de aprender a usar la plataforma, antes de realizar este webinar con ustedes, mi primer pensamiento desde la dimensión filosófica es para qué un webinar, para qué trabajar en tal o cual esquema. Fíjense, tres dimensiones, que me fui para el otro lado, tres dimensiones que conviven entre sí. Desde lo cotidiano, desde luego, es fundamental, es muy importante que yo sepa hacer las cosas. Pero si desde lo técnico no busqué el mejor sistema, entonces a lo mejor estoy haciendo las cosas mal. Y si desde lo filosófico no entendí el para qué de lo que hago, el cómo me conecta con mi visión, con mis sueños, con mi proyección trascendente, con mi objetivo, a lo mejor estoy perdiendo el tiempo, aunque lo haga bien desde lo técnico, aunque sepa hacerlo perfecto y aunque lo esté haciendo muy bien desde lo cotidiano. Entonces, ¿dónde se proyecta la productividad personal? La productividad se proyecta cuando en los tres niveles nosotros estamos absolutamente enlazados. Yo voy a ser productivo cuando tengo claro el para qué hago lo que hago, cuando tengo claro cómo voy a hacer lo que tengo que hacer y cuando haga lo que tengo que hacer en el tiempo que lo tengo que hacer en el momento en que lo tengo que hacer. Entonces, cuando nosotros trabajamos en el seminario, por ejemplo, abierto en toda esa jornada, permanentemente estamos moviéndonos en las tres dimensiones. Es un ámbito donde realmente se proyecta mi productividad y lo que yo quiero conseguir o hacer. Entonces, si yo, por ejemplo, vuelvo al ejemplo del café. En lo cotidiano sé cómo hacer un café. En lo técnico sé qué es el café, sé qué es una función, sé cómo funciona. Pero cuando en lo filosófico le digo a algunos de ustedes, tomémonos un café, estoy hablando de otra cosa. A lo mejor estoy promoviendo un encuentro. A lo mejor estoy elevando nuestra relación para que nos podamos encontrar. ¿Se entiende? Ya saben que pueden hacerme alguna pregunta a través del chat. Quiere decir entonces que desde lo filosófico yo abarco dos ámbitos fundamentales. Abarco por un lado cuáles son mis creencias, mis creencias acerca de la vida, mis creencias acerca de mi potencial, mis creencias acerca del modo en el que yo me muevo en mi contexto. Y esas creencias se vinculan netamente con mis valores y normas. Mi creencia es que yo quiero difundir un modelo de crecimiento y desarrollo personal y desde esa creencia mis valores son que comunicando lo voy a hacer bien y mis normas son cierta disciplina a la hora de poder comunicar. Todo esto se va a volcar cuando yo lo tenga interiorizado desde el ámbito filosófico. Se va a anotar en lo cotidiano a través de cuál sea mi actitud y mi conducta. Entonces, si yo pongo actitud, pongo pasión, pongo ganas en lo que hago, le meto ese don o ese contexto especial porque yo sé que desde eso me proyecto, mi conducta se lo va a reflejar y así va a ser mi resultado. Cuando consigo ese resultado y analizo dónde estoy, cómo lo conseguí, qué conseguí, eso se traduce netamente en mi experiencia de aprendizaje. Yo puedo analizar eso y eso va a reforzar mis creencias. Fíjense, este circuito que estamos aquí viendo es muy potente en aras a la productividad. Si en este momento cualquiera de ustedes está analizando sus resultados y considera que estos resultados no son lo que quisieran estar consiguiendo o no han alcanzado el resultado que desean, pueden volver hacia atrás. La conducta que estoy haciendo, mi modo, mi dimensión cotidiana, ¿está realmente correcta? ¿Debería revisarla en lo técnico? ¿Estoy utilizando el mejor sistema? ¿He aprendido de la mejor manera? ¿Me hace falta capacitarme? ¿Me hace falta revisar mi proceso? ¿Me hace falta subirme un escalón a la dimensión técnica para desde allí volver a mirar lo cotidiano que estoy haciendo? Si la conducta está ok, mi actitud, lo que yo vuelco, el alma que le estoy poniendo a las cosas, mi forma de habitar lo que hago, está bien, transmito fuerza, transmito ganas, transmito alegría, la gente conecta conmigo desde otra dimensión. Si creo y estoy convencida que sí, que esto es así, entonces ya tengo que subir a mi ámbito filosófico. Realmente los valores que estoy poniendo en esto son los adecuados. Las normas con las que me rijo son las que deben ser. Y más atrás de todo, mis creencias sobre mí, sobre el mundo, sobre el otro, sobre mi trabajo, sobre mis objetivos, son realmente válidos. María Andrea, me dices que no tienes audio. A ver, ¿qué podemos estar haciendo? A ver, Fernando, si le pudieras ayudar a María Andrea, que nos dice que no tiene audio y en realidad yo tengo aquí como que sí está saliendo el audio, entonces estaría bueno el poder confirmarlo. ¿Los demás me escuchan? Bien, entonces, por favor, le ayudamos a María Andrea, porque si no está escuchando le va a ser muy difícil seguir la conferencia. Entonces, bien, desde esta perspectiva, el punto básico de esto es que no hay nada más triste que ser eficaz en lo que no deseas. ¿Qué significa esto? Que en un momento determinado, la eficacia personal no tiene que ver con lo bien que hago las cosas, sino con cómo esas cosas responden a mis verdaderos objetivos. Esto es un punto esencial. Cómo las cosas responden a mis verdaderos objetivos. Yo puedo ser fantástica jugando a un determinado juego. Soy muy eficaz en eso. Pero, ¿realmente me lleva a mí a donde yo quiero estar? Yo puedo ser maravillosa cantando, pero es el canto lo que a mí me proyecta en el lugar donde yo quiero estar. Nada más triste que ser eficaz en lo que no deseas. Ahora, ¿qué pasa? Porque muchas veces cuando entendemos estos elementos y entendemos estos esquemas, ¿qué pasa que no damos el paso adelante que necesitamos dar? Muchas veces el problema tiene que ver con que estamos en una zona de comodidad y desde esa zona de comodidad no nos movemos. Hemos aprendido a hacer las cosas de determinada manera. Nuestro ámbito de lo cotidiano está cómodo, está bien. ¿Para qué voy a cambiar? Vengo haciendo estas cosas tantas veces. Muchas veces nos pasa que cuando analizamos la productividad en una, por ejemplo, estoy acá tratando de leer lo que me dice Andrea y a ver a ver si la pueden ayudar. A ver, le vamos a explicar porque no me escuchan. Entonces decía, muchas veces esa zona de comodidad no nos la replanteamos. ¿Cuántas cosas estamos haciendo a veces en las organizaciones que nunca más nos las hemos replanteado? A lo mejor estamos haciendo un informe pero ese informe nadie lo lee. Y entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué estamos haciendo ese informe si no va a ser leído? Muchas veces estamos haciendo tareas en lo cotidiano que nunca más las hemos revisado en lo técnico para ver si hay alguna forma nueva de hacerlo, para ver si hay alguna forma más sencilla de hacerlo y que jamás nos lo hemos vuelto a replantear en lo filosófico para ver si realmente nos sirve, si realmente es útil para algo en nosotros. Desde esta perspectiva y desde esta salida de la zona de comodidad, el primer planteo que tenemos que hacernos si queremos ser más productivos es revisar nuestros hábitos y revisar nuestras rutinas. ¿Realmente estamos utilizando el tiempo en un enlace con nuestro esquema filosófico? ¿Realmente nos estamos conectando con la perspectiva filosófica? ¿Podemos revisar lo técnico para ver si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien? ¿Y desde allí podemos iluminar lo cotidiano para ver si hay algún cambio que hacer? Esta situación de comodidad, esta zona de confort, es lo que al final nos lleva a esa rutina que nos mediocriza. Si no somos capaces de revisar lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo, entonces nuestra productividad disminuye, nuestra productividad es eminentemente baja. Yo quiero aquí que nosotros estemos de una manera coherente planteándonos realmente dónde estamos hoy desde estas tres dimensiones. La pregunta, el planteo, el estímulo que yo les largo es ¿cómo está coincidiendo hoy mi dimensión cotidiana con mi dimensión técnica, con mi dimensión filosófica? Y la pregunta es ¿qué estoy haciendo? El qué estoy haciendo tiene un cómo lo estoy haciendo correcto, efectivo y el cómo lo estoy haciendo responde a un para qué con el que yo estoy eminentemente conectada. ¿Se entiende? ¿Vamos bien en esto? Entonces, desde esta perspectiva creo que todos nosotros llegamos a un webinar de productividad o a un seminario como pronto tendremos en Paraguay de un webinar de productividad sin estrés, pero llegamos con una historia, llegamos con un montón de cosas que hoy hacemos, con un montón de rutinas, con unos horarios, con un manejo de agenda, con una serie de herramientas y mi primera invitación es debemos usar el pasado como trampolín, no como sofá. No nos quedemos en todo esto que hemos hecho, no nos quedemos en todo esto que hemos aprendido, debemos buscar proyectarnos desde una perspectiva más potente, más poderosa, más efectiva. así que en un momento determinado nos planteamos aquí último día del mes de julio, ya se nos ha ido más de la mitad de este 2014 y quizás muchos de ustedes sientan lo que siento yo, qué rápido pasa el tiempo, pero en realidad el tiempo pasa a su propio ritmo y soy yo la que paso rápido en ese tiempo, soy yo la que me planteo hasta qué punto he sido productivo y no, con lo cual en este momento hay una elección que hacer y la primera elección es detente para la máquina un minuto de tranquilidad y desde esta tranquilidad necesitamos ahora que te plantees qué estoy haciendo dimensión cotidiana, cómo lo estoy haciendo dimensión técnica, para qué lo estoy haciendo dimensión filosófica y si estas tres cosas no están coincidiendo en este momento en tu vida es hora de que enganches las tres dimensiones y empiezas a vivir una vida plenamente productiva. para eso que tenemos que hacer me encanta esta frase que encontré por internet ¿tomas algo para ser feliz? sí, decisiones porque una parte importante de la productividad es decidir es tomar esa decisión es plantearse seriamente avanzo voy para adelante estoy listo decido dejar lo que hoy no me resulta productivo aunque lo haga bien decido renunciar a un informe que se está haciendo que me doy cuenta que nadie lee y que no nos sirve tomo la decisión decido un componente básico de la productividad es decidir es ya mismo plantearse dentro de nuestra propia perspectiva en qué cosas tenemos que ir un paso más adelante en qué cosas tenemos que decidir ya así entonces nos damos cuenta que la productividad tiene una secuencia que no nos podemos saltar primero yo necesito si estoy hoy planteándome si estoy hoy planteándome que no estoy siendo productivo que necesito incrementar mi productividad que tengo que tomar algunos recaudos lo primero que tengo que hacer es ir al plano de la información dimensión técnica ¿qué hay de nuevo? ¿qué modelos puedo utilizar? puedo ir por ejemplo al seminario de productividad y enterarme qué cosas hay hoy que puedan ayudarme a ser productivo este es el plano de la información y es un plano sumamente válido pero desde allí tengo que bajar al plano de la conciencia tengo que tomar conciencia de esto ¿dónde estoy yo respecto a estos modelos? ¿qué debo hacer desde la perspectiva de la información que he recibido para hacer cambios en mi vida? ¿lo que estoy haciendo responde a mi gran para qué a lo que quiero conseguir en la vida? si al tomar esa conciencia me doy cuenta que tengo que alinear mi dimensión técnica con mi dimensión filosófica es hora de tomar una decisión debo decidir qué voy a hacer qué cambios voy a hacer ya hoy en este momento qué tareas voy a suspender qué otras tareas voy a incorporar de qué manera me voy a relacionar con el entorno información conciencia pero si no tomo una decisión nada pasa no me sirve el curso no me sirve el webinar no me sirve escucharte no me sirve nada si yo no tomo una decisión nada pasa ahora cuando decidí llega el momento de dar una respuesta una respuesta sistemática perseverante persistente debo encajar con la información técnica que recibí con la conciencia que tomé a nivel filosófico pero también con la decisión que tomé desde el punto de vista de lo cotidiano en esa respuesta está la acción en esa respuesta está los cambios que voy a hacer en mi modelo personal en esa respuesta está el contexto y la forma en la que yo voy a relacionarme con el otro en todo este proceso estoy yo y mi responsabilidad incondicional en mi productividad mucha gente me dice ah no a mí mi jefe me hace perder el tiempo a mí son mis amigos las interrupciones ¿qué estoy haciendo yo para que esta secuencia avance? ¿qué estoy haciendo yo porque mi productividad es mía? si alguien me está haciendo perder el tiempo es porque hay una conversación que no he tenido si hay si mi jefe no me está ayudando a cumplir mis objetivos hay falta una relación una comunicación una charla que yo no he tenido todavía con él mi responsabilidad incondicional en mi productividad no me la puede quitar nadie y así entonces me doy cuenta que siendo yo y yo mismo y el concepto de mí mismo el que es productivo yo necesito trabajar cuatro elementos para realmente potenciar mi productividad primero ¿son mis valores acorde a mis objetivos? realmente yo respeto el tiempo respeto al otro trabajo en la comunidad ¿dónde están mis valores hoy y cómo esos valores me construyen como persona? ¿qué creencias tengo? ¿qué creencias con respecto a mí con respecto al otro con respecto a mi trabajo con respecto a mi familia ¿qué creencias me nutren en este momento y contribuyen a quien yo soy? estas dos cosas las vamos a tener en el ámbito netamente filosófico pero desde el punto de vista de lo cotidiano ¿tengo las capacidades que necesito para ser productivo o me falta alguna? el otro día trabajaba con algunas personas que estaban diciendo sí la gestión del tiempo el manejo de la agenda pero yo les decía ¿usás tu teléfono celular por ejemplo un teléfono móvil? ¿conoces las funciones que tiene? ¿aprovechas esas funciones para ser más productivo? porque si no tómate un par de horas el fin de semana dedícate a aprender herramientas y desde esas herramientas vuelve a trabajar sobre ti mismo para que sirvan a tus objetivos entonces allí mi invitación a cada uno de ustedes es revisen su vida hoy tomen una semana una semana modelo la semana pasada ¿cómo fue esa semana? ¿cómo fue el uso de su tiempo? ¿cómo fue la dimensión cotidiana? ¿cómo fue la dimensión técnica? ¿hay algo para aprender en su semana? responde esto a su dimensión filosófica al para qué quieren lo que quieren y desde esta perspectiva planteense sus objetivos en una forma totalmente profunda filosófica técnica cotidiana alineen estas dimensiones porque desde allí desde el plantearme mi objetivo trabajar por ese objetivo es donde yo enriquezco el propio concepto de mí mismo ¿vamos bien? ¿tenemos ahí alguna pregunta alguna duda algún comentario yo como no recibo de ustedes feedback digo estaré sola habrá alguien conmigo bien estamos en silenciosos perfecto bárbaro me dice por allí bueno si hay una pregunta ya saben que pueden entrar en la en a través del chat y allí hacerme estas preguntas que que desee bien entonces hemos trabajado dos aspectos clave en la productividad aspecto número uno hay tres dimensiones de la persona cotidiana técnica y filosófica y si esas tres dimensiones no se alinean la productividad disminuye segundo hemos entendido que hay un concepto de uno mismo que se nutre de los valores de las creencias de las capacidades y de los propios objetivos y que yo debo tomar decisiones asumiendo netamente como decimos que a partir de encontrar información debo tomar conciencia a partir de tomar conciencia tengo que tomar una decisión y cuando tomo una decisión tengo que dar una respuesta la responsabilidad incondicional es mía desde esta perspectiva entonces me doy cuenta que hay un único ámbito de productividad que es aquí y ahora no hay otro ámbito yo no puedo ser productivo en ningún otro lugar solo puedo proyectar mi productividad aquí y ahora si yo estoy en este webinar pero mientras que estoy aquí estoy hablando por teléfono y comunicándome con alguien o si estoy leyendo algo por ahí o estoy distraído probablemente estoy aquí porque aquí estoy sentada pero no estoy ahora y si esas dos dimensiones no se enganchan no se relacionan entre sí rápidamente yo pierdo productividad este sería otro principio fundamental de la productividad debo estar aquí y ahora si estoy en algo apago apago mi teléfono no presto atención a otra cosa me concentro me enfoco el problema que hoy tenemos es un problema de enfoque hay múltiples cosas que llaman nuestra atención y la mala noticia que le tengo es que nosotros nuestra productividad depende de una pequeña zona que está acá en el cerebro que se llama neocórtex y el neocórtex solo puede procesar una tarea a la vez una tarea compleja al mismo tiempo y esto es para hombres y mujeres porque por ahí me dicen ah no las mujeres las mujeres podemos hacer un montón de tonteras al mismo tiempo pero cosas importantes donde tengamos que enfocar nuestra atención solo una por vez si quieres ser productivo tienes que trabajar aquí y ahora tienes que proyectarte aquí y ahora no hay otra posibilidad a partir de allí entonces y para que podamos conseguir ese avance muchos me dicen uy entonces hay un montón de cosas que tenemos que aprender claro que sí porque la dimensión técnica de la que hablábamos al principio requiere aprendizaje ahora el problema no es lo que tengo que aprender es lo que tengo que desaprender si quiero ser productivo el pájaro carpintero aquí no está haciendo nada malo está haciendo lo que sabe hacer está haciendo lo que hizo siempre está haciendo aquello para lo que nació pero si sigue haciéndolo se nos hunde el barco entonces tenemos que desaprender viejos hábitos hay cosas que alguna vez nos fueron útiles y hoy han dejado de serlo hay cosas que en alguna dimensión nos resultaron productivas y que hoy ya no lo son más el uso de eficaz del tiempo requiere una evaluación de lo que hoy estamos haciendo de nuestros hábitos de nuestras dimensiones y requiere que seamos capaces de proyectarnos desde un desaprendizaje de aquellas cosas que no nos son útiles más entonces como les decía al principio de este webinar ustedes tienen que estar acá tomando nota principios básicos de la productividad pregúntense hoy mismo desde lo filosófico desde lo técnico desde lo cotidiano sobre todo qué tengo que desaprender que tengo que sacarme de encima si quiero realmente proyectarme hacia otro lugar y desde esa perspectiva debemos integrar nuestro cerebro nuestra capacidad lógica que está dada por el hemisferio izquierdo yo no sé si yo me señalo el lado izquierdo porque parece que ustedes ven el lado derecho nuestra capacidad lógica nuestra capacidad de pensar secuencialmente con nuestra capacidad creativa con nuestra capacidad de innovación que nos da el lado derecho del cerebro integrar esto requiere un parate hoy siempre cuando las personas vienen a mi seminario yo les digo hoy tómense un día para pensar que en la persona la persona es que 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 eso es que que la persona recuerda que esa Gracias. 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 ¿Tenemos idea de cuánto da nuestro ordenador portátil o nuestra computadora personal? ¿Cuánto sabemos usar? ¿Cuántos programas nuevos hemos incorporado? ¿Cuántos recursos? ¿Cuántas herramientas? Nuestro teléfono celular. ¿Tienen idea la cantidad de cosas en las cuales este teléfono nos proyecta? ¿Hemos aprendido a usarlas? ¿Cuántos recursos tengo? Y a nivel personal, y les cuento, sé comunicarme efectivamente, sé negociar de la mejor manera. ¿Cuánto hace que no me desarrollo en mis buenas habilidades y potenciales? Debo generar mis recursos. Y para eso, todo esto que estamos hablando se integra en este cuadro, que es lo que yo les quiero dejar como última idea de productividad. Yo debo coordinar lo que pienso, y para eso tengo que revisar mis paradigmas, con lo que hago o cómo me proyecto en el entorno, y con lo que digo, porque la comunicación es uno de los pilares de la productividad. Si yo no soy capaz de comunicarle a mi equipo que quiero, lo van a hacer mal. Si yo no soy capaz de pedir, de hacer, probablemente mi productividad sea poca. Lo primero es el pensar. Tengo que conectarme con mi dimensión filosófica. Tengo que evaluar mis paradigmas, y tengo que poner mis emociones y mi lenguaje al servicio de ese pensamiento. Para eso, entonces, necesito comunicarme. Necesito comunicarme con ustedes, necesito comunicarme con las personas con las que trabajo, necesito comunicarme con mi familia, porque mi pensamiento se tiene que traducir en una comunicación coherente que haga saber al otro lo que yo estoy pensando. Tengo que aprender. Tengo que trabajar en esa dimensión del aprendizaje. Y lo que comunico tiene que servir para que la acción que realiza, ahí donde pongo mis emociones, donde pongo mi cuerpo, mi postura, mi tono de voz, sea efectivo. Si la acción no es efectiva, entonces pierdo esa posibilidad de proyectarme. Y en todo esto tiene que entrar el disfrute. Tengo que hacer lo que disfruto. Si hago de mi vocación, si hago de mi vocación, entonces estoy en el lugar oportuno. Poner todo esto en coherencia es lo que construye mi ser, ese centro sobre el cual yo quiero proyectarme. Todo esto es el modelo de productividad sin estrés. Yo les agradezco un montón a todos el haber asistido a este seminario o a este webinar. Ya estoy con el seminario. Muy prontito vamos a estar en Paraguay con este modelo de productividad sin estrés. Espero que nos acompañen. Espero que nos sigan o nos consulten cualquier duda que tengan sobre este tema. Pueden comunicarse conmigo, pueden seguirme en Twitter, en Marita Brand, o pueden entrar a gestión del optimismo, que es el modelo que, en cierta manera, da alma a productividad sin estrés. Muchas gracias, Andrea, por este feedback. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este webinar. Espero que también nos acompañen en alguno de los seminarios presenciales y nos podamos conocer personalmente. Porque siempre uno, bueno, bueno, ve los nombres ahí de las personas que están con nosotros, pero nos encantaría también verlos personalmente, conocernos personalmente y tener la oportunidad de intercambiar ideas. Muchas gracias a todos y esperamos vernos pronto. Chao.